El Sargento Cabral Pango Criollo de Emanuel Ocampo Amor Ejecutado por la Banda de la Guardia Republicana de París, Paragati Chavez El Sargento Cabral Pango 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 P La oración del tango que nosotros conocemos, ese tango que está al nivel del fútbol, de Gardel, de Maradona, de Messi, del Papa Francisco, del dulce de leche para la cultura argentina, tiene una historia y tiene un origen muy distinto a esto. Estas son imágenes de los mundiales del tango que se hacen periódicamente siempre en Buenos Aires. Es una danza consagrada, es una danza que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, vienen a competir por todas partes del mundo. Sin embargo, es intención de esta clase ver un periodo bastante acotado, que es el periodo de los orígenes, de donde viene. Y para eso, yo quisiera seguir confundiéndolos. ¿En qué sentido? En este sentido. Ahora van a escuchar una letra de tango, también del año 1900, de principios de 1900, 1910, que se llama La Bicicleta. 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 y bailará tan torresciente como la electricidad. El teléfono, el micrófono, el tarcírolo al fernomaco, el pancírolo al cincófono y el nuevo cinepactógrafo, el biógrafo, el tarcígrafo, el pajaracatrún chincófono, el fincatatrún chincófono y la fauna estafónagro. Solo cinco nombres y muchos más tienen dos aparatos la electricidad que han inventado desde hace poco con la idea que el mundo se vuelva loco. Bueno, no es un programa radial, sino una clase, vuelvo a repetir, pero era intención mostrar dos expresiones que seguramente nada tengan que ver con lo que ustedes acostumbran a escuchar. No sé si tendrán inclinaciones, calculo que no, por su edad, al tango. Pero, bien, y titulé esta clase, Entre el perdón y el rencor, y va a ser un panorama entre estas décadas, 1860-1930, en el Río de la Plata. ¿Por qué empecé con esos dos tangos? Por eso mismo, porque aparece un tango grabado en un disco de pasta, otro donde hay un piano, hay castañuelas, donde es un tango alegre, es un tango chistoso. Fíjense que la bicicleta de Billondo lo que está haciendo es una burla a los progresos, al progreso, a los elementos tecnológicos, a los peinados de las mujeres, a los biógrafos, a todo lo que trae el siglo. Muy distinto a las versiones pasionales, nostálgicas, llorosas, a las que estamos acostumbrados. Pero esa es otra etapa del tango que nosotros no vamos a ver. Vamos a ver simplemente la etapa de gestación, la prehistoria. Vamos a preguntar si es la expresión más genuina del hombre argentino, esa es una frase de Sábato, o un mero lamento de cornudos con que los pueblos latinoamericanos contrarrestan la prepotencia y la fanfarronería porteña. Hay algo cierto. Es que es una producción sin precedentes. Existen cerca de 60.000 tangos escritos, grabados, registrados, 20.000 de los cuales son anónimos. Estas 40.000 tangos que sí tienen letra o música y autor, constituyen una producción cultural muy alejada a otras expresiones con las que se le emparenta, como puede ser el jazz y el blues, que se las trata de identificar con la población afro, los negros. Nos proponemos abordar esta producción sin precedentes. Y para ello vamos a hacer un contexto donde indispensablemente vamos a tener que referir a fenómenos sociológicos como son la migración, el sincretismo cultural, el mestizaje, elementos, una cartografía, es decir, los lugares donde se va a trazar la historia de esta producción, que son los barcos de los migrantes, son los conventillos, son los prostíbulos. Bien, al final voy a entregar una lista de la bibliografía y las fuentes con las que me basé para hacer esta clase, ¿sí? Bueno, voy a empezar con definiciones académicas para terminar, cuando dentro de una hora, hora y media termine esta clase, con definiciones que no son definiciones académicas. La palabra tango es de origen desconocido. Sin embargo, hay muchas estimaciones, muchas hipótesis o conjeturas. La Real Academia Española define al tango como un baile argentino de pareja enlazada, la última definición, o una forma musical binaria y un compás de dos por cuatro, internacionalmente definido. Hay otros lugares donde aparece esta definición. En 1803, por ejemplo, aparece una voz africana, Tángano, que es un juego de afros de negros, ya voy a mostrar algunas imágenes, que se usa utilizando un hueso y una piedra. Y hay varias crónicas que registran la palabra tango, hablando de, básicamente, fiesta de negros o fiesta de baile de negros, ¿sí? Hay crónicas de la época colonial, hay otras crónicas de la época republicana, pero estamos condenados a lo incierto. O sea, el tango, el origen del tango, es absolutamente desconocido y tal vez suceda así hasta el final de los tiempos. Bueno, esto es el Tángano, que es un juego de afros, que, bueno, en algunos lugares, en África, se sigue practicando. En la colonia se practicaba con la población negra. Pero, bueno, este es el Tángano. Lo que sí quisiera, para comenzar a trabajar el tema, es esto. Es un punto de partida. Una cantora de flamenco andaluza, La Pirignaca, cuando ella canta, dice, para cantar la boca me debe saber a sangre. Y entiendo que, para acercarnos a la idea del tango, también tenemos que tener el mismo gusto en la boca o en el alma para poder comprenderlo. No juzgarlo, sino comprenderlo. O sea, comprender esto. Es una danza absolutamente pasional, donde dos son uno. La pareja danza como si estuvieran soldados entre sí. Bueno, estas son imágenes de Carpani, Ricardo Carpani, un pintor que veremos cuando vemos la pintura argentina en el siglo XX. Pero, bueno, vamos a hacer un breve contexto de la situación argentina en el periodo que estamos hablando. Es decir, nos ubicamos en Occidente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante. Hay algo que es un hecho histórico a nivel occidental, por lo menos que es después de la guerra de Crimea, 1850. Después de la guerra de Crimea, 1850, no hay enfrentamientos a gran escala. Salvo la guerra de secesión estadounidense, estadounidense, salvo la guerra del Paraguay en Sudamérica. Eso va a traer aparejado de la mano de la segunda revolución industrial toda una serie de inventos, avances, que van a traducirse en un mejoramiento en la calidad de vida de la mayoría de la población, por lo menos Occidente. El uso a gas, por ejemplo, los transatlánticos a vapor, que van a permitir comunicar el mundo mucho más rápido. El acero fraguado, que va a... Bueno, lo que se va a hacer es construcciones modulares, mucho más rápidas, que se van a armar y desarmar. Eso seguramente lo vieron cuando vieron la revolución industrial en arquitectura. El ferrocarril, como un elemento de integración, de circulación de bienes y servicios. Bueno, todo esto va a redundar en un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Bueno, la Argentina, después del 50, del 50 en adelante, 1800 estamos hablando, entre en un país, perdón, entre en un periodo que los historiadores denominan la prehistoria de la democracia. ¿Por qué prehistoria de la democracia? Porque por primera vez en la historia republicana de nuestro país, después de 50 años, medio siglo, se empiezan a suceder gobiernos, presidencias, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, sin que fueran interrumpidas por alzamientos de caudillos, ni por golpes militares, ni por asesinatos. ¿Sí? Es decir, que hasta el 1880 hay una cierta continuidad institucional. Si uno la mira en perspectiva, es una época completamente salvaje. ¿En qué sentido? Hay elecciones, las elecciones se hacen sin documentos, se vota a viva voz, es decir, no hay voto secreto, no hay padrones, es decir, la gente va pasando y le va preguntando el que está en la voz ¿por quién votás? Y dice, por Alsina, por Avellaneda, bueno. Hay una película que es Juan Moreira, del año 1972, que muestra muy bien cómo eran las elecciones en esta época. sin embargo, es este... 1880, llegamos a 1880, es un año fundacional. ¿Por qué razón? Porque triunfa un proyecto de país. Esos proyectos que estaban en puja desde el principio de 1800, el rocismo, antirrocismo, bueno, los nombres son distintos, pero triunfa un proyecto, triunfan las ideas de Sarmiento, Roca, veremos cómo se traducen en las políticas públicas y en la vida cotidiana. El Estado, que era inexistente hasta 1880, empieza a consolidarse a través de juzgados federales, un ejército nacional, hasta esta época, cada provincia tenía su ejército, escuelas nacionales, servicio militar obligatorio, bancos, aparece el Banco Nación, es decir, el Estado, hasta entonces anémico, se consolida. y va a haber un elemento económico basado en dos cuestiones, la carne y el trigo o el trigo y el frío. ¿A qué me refiero? Hasta más o menos 1870, Argentina importaba trigo, básicamente de Estados Unidos. A partir del año 77, comienza a producir trigo a gran escala y gracias al ferrocarril, gracias a los barcos transatlánticos, comienza a exportar trigo. Se convierte en lo que se denominó el granero del mundo, que es una ficción, pero bueno, es una ficción sobre la que se asienta mucho de nuestro imaginario. En la foto lo que están viendo son esos sacos de trigo que están a la vera de una vía férrea, prontos a ser embarcados en algún vagón de tren, llevados al puerto y de ahí exportados al exterior. Bueno, acá se ve mejor las vías del ferrocarril, pero la historia es exactamente la misma. Bueno, la historia es este, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en que se consolida Argentina como un país agroexportador. O sea, hay una definición del mapa internacional de países industrializados y países productores de materia prima. eso, bueno, eso lo han estudiado en secundario seguramente, pasó así, pasó que después de 1850, las potencias industriales, le hace Inglaterra, Francia, básicamente esas dos, generan productos manufacturados y exigen materia prima. Es un proceso que sufren todos los países latinoamericanos, por lo menos, acá me, todos los países del tercer mundo. Acá me referencio con José Luis Romero, Latinoamérica, la ciudad y las ideas. ¿Y qué dice eso? Dice que las capitales y sobre todo las capitales portuarias van a satisfacer las demandas que exige el primer mundo. O sea, el primer mundo pide materia prima. ¿Qué pide? Pide trigo, pide carne, pide caucho, pide azúcar, pide café. Y estos países se lo otorgan. Bueno, lo que ven acá es un galpón también relacionado con la revolución industrial con sacos de buena materia prima. Seguramente sea lana, sea cuero, no es trigo. Y el otro elemento económico que va a posicionar a Argentina como granero del mundo es esta, es la carne. Carne hubo desde época colonial, pero hubo un invento que fue el frigorífico. En el año 1878, por primera vez en la historia, comienzan a transportarse en buques frigoríficos, dos buques, el Paraguay y el frigorífico, carne congelada. en dos meses llega la carne argentina a París en perfecto estado de conservación y a partir de ahí, estamos hablando de 1878, hay una expansión económica terrible, sobre todo para una pequeña clase que produce trigo y carne. Bueno, lo que están viendo ahí es carne argentina exportada a Inglaterra. si ven dice primera argentina primera calidad en carne. Bueno, esta es una foto que se ha conservado en el archivo general de la nación referente al buque frigorífico o le frigorífico así se llama. Bien, esto va a generar una clase social muy poderosa de acá en toda Latinoamérica. Una nueva burguesía generalmente era la antigua oligarquía o sea terrateniente del campo terrateniente que da un salto cuantitativo en cuanto a riqueza. Se llena de plata diríamos así. Es la época de tirar manteca al techo. De ahí viene ese refrán como sinónimo de la abundancia. La consigna de la clase social que triunfa en el año 1880 que es la famosa generación del 80 es hacer Europa en América. Entonces las grandes cosmópolis Buenos Aires por ejemplo deja de ser la gran aldea y se convierte en una verdadera cosmópolis. Esa no es una foto de un barrio de París ni de Londres sino es una foto de una calle de Buenos Aires con los grandes los petit hotel las grandes mansiones los palacios de la clase terrateniente que se enriquece a un ritmo aceleradísimo. Entonces la ciudad de Buenos Aires se puebla de edificios italianos franceses imitando pavorosamente los estilos el neoclasicismo el barroco que va a tener otro nombre pero digo barroco porque es lo que ustedes manejan las ciudades y algunas casas de campo van a tener ese sesgo de hacer Europa en América. No solamente las ciudades sino también el urbanismo se imita el urbanismo parisino hay una fiebre de imitación de tal manera que por ejemplo el intendente de Buenos Aires los el intendente de Buenos Aires a los carteros que dependían de él lo viste con el mismo uniforme que los empleados de correo de París ¿sí? Otras muestras el Teatro Colón el segundo Teatro Colón la clase que viene veremos el primer Teatro Colón es construido por un arquitecto italiano lo continúa a la muerte otro arquitecto italiano lo termina un belga y se entrena en una fecha patria se estrena pero no se entrena el 25 de mayo cantando la ópera Aida de Verdi bueno el himno lo entona una compañía musical europea especialmente traída para ello la primera vez que se graba el himno nacional se graba en el año 1897 lo graba un italiano un cantor de ópera italiano Arturo Damini bueno estas son algunas casas de estancia o casas dentro de la ciudad de Buenos Aires Parque 3 de Febrero Parque 3 de Febrero está construido sobre la antigua residencia de Rosas Rosas es derrotado militarmente en la batalla de Caseros el 3 de Febrero del año 1852 él vive en una residencia que vamos a referenciar también la clase que viene es una residencia el caserón de la Quinta San Benito que tenía una construcción tradicional neocolonial poblada con flora y fauna locales y había guanacos avestruces mulitas y es reemplazada rápidamente por un parque con claras reminiscencias del barroco francés fuentes avenidas y aquellos animales de la fauna autóctona son reemplazados por cisnes de cuello negro bueno el país hacer Europa en América implica un país sin indios sin negros y sin gauchos es decir las razas autóctonas entre comillas y autóctonas afros indios y gauchos que poblaban las pampas van a ser reemplazados pero antes van a ser exterminados ¿en qué sentido? bueno acá están viendo un daguerrotipo que es un antecedente de la fotografía de una negra de la época de rosas esta foto es del año 1840 la población afro en argentina fue una población muy fuerte inclusive el último censo del 1829 arrojaba que en Buenos Aires la ciudad más blanquita de todas el 30% de la población era negra o mulata o zamba pero si nos vamos al interior vamos a ver que en la colonia en Córdoba por ejemplo el 50% o sea la mitad de la población de Córdoba era afro en Santiago del Estero el 60% de la población era afro bueno hay datos muy muy consistentes Rodríguez Molas por ejemplo establece que entre 1580 y 1810 alrededor de 200.000 esclavos negros entran por el puerto de Buenos Aires bueno esa es un croquis de la ciudad de Buenos Aires y a la izquierda abajo es el lugar de remate de los negros que se bueno la esclavitud fue un comercio ¿no? Buenos Aires tiene un barrio que está cerca del matadero estamos hablando de fines de la colonia principios de la república que se conoce como el barrio del Mondongo que es barrio afro bueno hay algunas fotos de migrantes que se conservan estas fotos es de fines de 1800 pero son inmigrantes senegaleses lo que ahora vemos en las peatonales vendiendo este vendiendo bueno esto ya tiene una larga tradición de la época de esta época que estamos hablando 1820 1830 40 aparecen innumerables representaciones litográficas pinturas acuarelas donde aparecen los afros como vendedores ambulantes y pregunto ¿quién de ustedes cuando se hacían actos escolares no sé si se siguen haciendo o en jardín infante para un 25 de mayo no fue disfrazado de negrita mazamorrera o vendedora de empanadas o vendedor de pastelitos bueno estas son por ejemplo estas son pinturas de fines de 1800 donde bueno el negro sigue ofertando plumeros y escobas o esta propaganda de principios de 1900 donde aparece un afro promocionando vinos ¿sí? bueno estas fotos de 1900 donde vemos las banderas afro también fotos de la época de rosas de los grandes carnavales la o sea los negros los afros constituyen cofradías están los negros mandinga los negros bantúes es decir hay toda una una serie de nacionalidades que están presentes bueno los que paran los que la primera línea que va al frente contra los ingleses son los pardos y los morenos ¿sí? el cruce de los andes también hay registra dentro del ejército de San Martín un regimiento de pardos y morenos y acá pueden ver un documento por demás interesante ¿no? que dice esta negra llamada María sin adicción alguna sin adicción alguna sabe lavar planchar cocinar se vende porque se quiere casar y sus namos no son gustosos 400 pesos libres de escritura y alcarraba ¿sí? bueno ¿por qué menciono a los negros? porque los negros van a ser los primeros desaparecidos en la historia de nuestro país van a desaparecer antes que el indio antes que el gaucho y antes que las otras generaciones que fueron desapareciendo en nuestra historia además tienen un componente relacionado con la danza a la que vamos a referir todos los datos que se hacen con respecto al tango o al tambo de baile se relacionan con la población afro ¿qué pasó con los afros? ¿por qué desaparecieron? bueno muchísimas son las causas lo cierto es que fueron carne de cañón en la guerra de la independencia en la guerra del Paraguay se fueron blanqueando de alguna manera sobre todo con el advenimiento de migradores de emigrantes varones blancos que bueno fueron mestizándose con las mujeres mulatas o cuarteronas o zambas o afros los gauchos los gauchos al igual que los que los negros fueron soldados de leva reclutados a la fuerza perseguidos legalmente y exterminados hacia fines del siglo cuando la generación del 80 impone ese proyecto sin indios sin gauchos y sin negros basta no sé basta leer lo que dice Sarmiento o la carta de Mitre diciendo que a los gauchos hay que exterminarlos a todos que lo único que tienen de humanos es la sangre que la sangre del gaucho es el abono necesario para el progreso de nuestro país bueno lo cierto es que la historia del gaucho es una historia trágica ahí por ejemplo ustedes están viendo una foto histórica esta es la foto del ejército del Chacho Peñalosa año 1869 en San Juan ahí son derrotados por el general Sanders lo que ven descalzos con un sombrero panza de burro y con un poncho bueno es el ejército de riojanos de gauchos riojanos aparecen descalzos lo que hay en el medio es un cañón de cuero Sarmiento manda a tomar esa foto y después de esa foto los ejecutan a lanzazos Peñalosa es capturado un año después en la rioja es este bueno se lo mata a lanzazo después se lo descuartiza y cada uno de sus miembros y la cabeza también es exhibida en las plazas riojanas para evitar cualquier tipo de para mendretar cualquier tipo de levantamiento contra Buenos Aires que se impone en ese entonces el gaucho que aparece como como símbolo de la argentinidad es este un peón con espuelas no tiene nada que ver con el gaucho que fue el mestizo el hijo de madre india y español nómade que fue el 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 huaso chileno el gauderio brasilero el charro mexicano o sea a ellos lo que les cupo fue el exterminio el exterminio el desprecio y el olvido bueno estos son postales del trato del gaucho de los que quedaron y bueno con los indios este la historia fue simple hay dos grandes expediciones a fin de 1800 de 1879 puntualmente a Patagonia y al Gran Chaco hay un hecho que bueno vamos a ver en clases posteriores hay un hecho que es la expansión del estado o sea una vez que termina la guerra civil provincia entre provincias y Buenos Aires el estado se expande hasta el Gran Chaco y se conquista Patagonia necesita tierras para producir materia prima y allí donde hubiera indios esos indios son exterminados esta foto es de Julius Popper Popper es un personaje novelesco un ingeniero rumano que busca oro en Tierra del Fuego tiene bueno la historia es mucho más larga pero lo cierto es que había bandas de buscadores de oro artesanales y se llegó a bueno se pagaba una libra esterrina por indio muerto y esta foto bueno testimonio de una cacería de indios había compañías que eran los mismos buscadores de oro que salían habían formado un ejército y salían a cazar indios ¿sí? esta fue un avance muy grande en el exterminio de algunas etnias por ejemplo los Selgnam Housh Yamanas Yaganes Alacalufes en el sur bueno esta es parte del raíz fotográfico o sea los cazadores exhiben sus armas en esa presa cazada bueno bueno los otros indios los que quedaron vio fueron llevados a misiones reeducados llevados a a trabajar como peones de fuera en mano de obra esclava peones de estancia las mujeres este bueno hay una disputa que no tenemos tiempo de decirle pero hay una disputa entre los terratenientes los buscadores de obra y los salesianos que en ese entonces intentaban hacer pie en Patagonia esta es una foto de la misión salesiana de Dawson Dawson es una isla chilena pero bueno es una soncera distinguir Argentina Chile en este entonces porque los límites estaban bastante difusos bueno esta foto es de una feria internacional ustedes ya saben lo que son las exposiciones internacionales hay un este empresario francés maitre de apellido que como producto exótico este exhibe en la feria internacional a este familia Selnam de bueno de esos personajes hay una historia hermosísima que es la historia de Calafate un lindo Selnam que él puede volver pero la mayoría muere de enfermedad de las enfermedades lógicas de gente que vive al aire libre llevada a una ciudad no tiene el cuerpo adaptado para las enfermedades las enfermedades del mundo civilizado y de esos creo que eran uno dos tres eran nueve de esos nueve solamente pueden regresar milagrosamente cuatro bueno postales este de indios gonas o no Selnam ustedes lo saben y estos tehueches si se fijan el piso están exhibidos en a través de bueno de un zoológico que hizo un tal este bueno ya va a aparecer el nombre por ahí pero bueno eran exhibiciones que se hacían en las grandes capitales industrializadas del mundo eso es un estudio fotográfico en ginebra y ahí bueno se está mostrando eh haben habenbeck era este hombre este hombre tenía un zoológico que exhibía animales y tribus exóticas dentro de esas tribus exóticas podían aparecer pigmeos este pigmeos de malasia como gigantes tehueches ¿no? no solamente en 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 las grandes capitales también en la sociedad rural por ejemplo lo que actualmente queda en plaza italia en la cava se hacían exhibiciones de este indios auténticos del chaco ahí tienen una propaganda ¿no? porque bueno elementos exóticos o si no se utilizaban a viejos caciques tehuelches como para alguna propaganda ese es un cacique tehuelche para una propaganda de una ginebra y estos son tehuelches que fueron exhibidos en la exposición internacional de San Luis en Estados Unidos 1904 ahí se exhibieron fábricas de perdón máquinas ascensores máquinas de hacer botellas y Argentina llevó un cuadro que es el cuadro sin pan y sin trabajo sacos de trigo y tribus aborígenes patagónicas patagónicas ahí ven la propaganda y ven dos tehuelches y un enano malace bueno entonces decía que la consigna es hacer Europa en América y acá voy a hacer un primer párate para no aburrir que y no aburrir no aburrir